Vamos con la primera sentencia de la noche. María Pía Copelo. ¡Ay! Te toca a ti en esta primera gala. Esta parte realmente es horrible, la odio. Pero bueno, así es el concurso. Vamos entonces con el primer sentenciado. En esta oportunidad, no es... ¿Quién es el primer sentenciado de esta noche, María Pía? En esta oportunidad, no es... Natalia Jiménez. Los aplausos de todos. Porque hay que recordarle a los chicos que las sentencias son para corregir y para mejorar y que exploten todo su potencial. ¿O no, Pía? Claro que sí. Simplemente es para que ellos rescaten todo lo que le aconsejamos, le decimos y ciertas inseguridades que, digamos, han demostrado en el escenario y lo mejoren con su coach. Y estoy segura que tú tienes todo el potencial para poderlo lograr la siguiente gala sumamente bien. Así que no hay que tener temor a la sentencia. Simplemente es una experiencia más por la que tenemos que pasar y hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Han hecho un trabajo sin duda extraordinario, pero nos toca ver a Cristian. La otra parte fea también. Nos toca el segundo sentenciado. Y Rodrigo González es el encargado de esta dura tarea. Sí, bueno. El segundo o segunda sentenciado es... ¿Quién no es esta noche, Rodrigo? José, José. Bueno, y ahora nos toca también la parte linda y bonita de la noche, que la hemos tenido como todas las galas. Nos toca reconocer quién fue el mejor esta noche. Así es, Ale. Todos han estado muy bien y hemos tenido que elegir de entre cuatro participantes que nos han parecido los mejores de esta noche. Ha estado realmente peleadito todo. Los felicito porque para hacer la primera gala, todos han estado con mucha seguridad, muy desenvueltos, que han entregado lo mejor en este escenario. El o la mejor de la noche es... El o la mejor de la noche es... Muchas barras han venido hoy. La mejor de la noche, Amy Whitehouse. ¡No lo crees! ¡No lo crees! No lo puede creer, no puede ni caminar, ella no avanza. ¡Felicitaciones! ¡Gran trabajo esta noche! Ahora te toca deleitarnos nuevamente con esa maravillosa canción y con todo tu talento, el escenario es todo tuyo. ¡Gracias a todos por estar con nosotros como todos los domingos! Amy Whitehouse nos va a cantar Rehab, ¡ disfrútenla! ¡Chau, chau! ¡Gracias a todos por estar con nosotros como todos los domingos! ¡Gracias a todos por estar con nosotros! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.